Pero la verdad es que he estado platicando mucho del escaparate y no les he puesto ningún ejemplo. Yo ahorita voy a abrir una página que es la que ustedes traen muy bien. Este está en línea para que ustedes lo visiten cuando quieran y esta es nuestra propuesta que les hacemos de llegar de cómo utilizar el escaparate. Primero vamos a ver las características del escaparate. El escaparate se divide en pestañas en la parte superior. Tenemos esas pestañas que nosotros proponemos que pueden ser servicios, paquetes, la galería con nombre. Es decir, si son instalaciones, si son platillos, si son montajes, si son fotos espontáneas, si son trash de dress, lo que sea, que tenga ahí el nombre para que la novia identifique rápido y entre a ver lo que está buscando. Después que tenga un video, que tenga ofertas, mapa y contacto. La pestaña de introducción y de contacto son obligatorias. La introducción, la novia, todas las novias las pueden ver. Ya ven que aquí funciona por novia registrada. Pero la primera pestaña de introducción, todas las novias las pueden ver. Entonces es muy importante ahí condensar la información para que la novia pueda ver. También la pestaña de contacto está libre para las novias. Para que la novia que no esté registrada se pueda registrar ahí mismo o que mande la solicitud y con eso se registre. Vamos a empezar con la pestaña de introducción. Lo primero que le ponemos es una frase de moda potente o que ahí vaya el eslogan de sorpresa. Del lado derecho tiene que ir el logotipo a este tamaño. Si ustedes no están familiarizados con los tamaños, no se preocupen. Nosotros los adaptamos. ¿Qué es lo que les pedimos que vaya ahí? Aquí podrás incluir información general de la empresa, trayectorias, servicios que realizan y características principales. Lo que les pido es que no sea muy extensa la información. Les recomendamos que sean tres párrafos como en este tipo de distribución. Aquí hay dos, inclusive puede ir un tercero. Y hay ciertas características que nosotros hacemos. Lo primero es que el nombre de la empresa siempre va en negritas. Con esto lo que buscamos es eficientar nuestro posicionamiento en Google y Google le mejora las palabras que tienen código atrás. Entonces al poner el nombre de la empresa estamos buscando mejorar la posición de Google. Además también ponemos ton rosa para que la novia identifique cuáles son los servicios que ustedes ofrecen. Coordinación de eventos, renta de inmobiliario, renta de vehículos. Este texto sirve para enfatizar los servicios que realizas para bodas asociadamente. No podemos poner ton rosa, es limitado y es limitado a las palabras clave que utilizamos. Además tenemos aquí en el centro lo que puede ir... Le bajaré un poquito. Aquí puede ir una nota, un diferenciador o la ubicación de la empresa. Podemos ahí poner el estado ubicado en Acapulco. Guerrero, nota, llevamos más de 300 bodas en Acapulco. Lo que ustedes quieran que sea un diferenciador. Y luego aquí tenemos la primera foto. Ya vimos que esta pestaña la pueden abrir desde la novia registrada o no registrada. Por favor utilicemos una foto muy potente de alguna boda y no repetir las fotos. Esto es muy importante. Si tenemos mucho espacio para fotos, si estamos utilizando la misma foto en dos veces, estamos perdiendo la oportunidad de gustarle más a la novia. Este lado tenemos a esto acá. Aquí es importante decir que algunos clientes tienen una trayectoria muy respetada. Por ejemplo aquí en la plaza de Acapulco. Voy a hacer mención a un cliente, a Karim Horn de Guadalajara, que ella tenía una pestaña de trayectoria y todos los títulos que había ganado y lo certificada que era por la Asociación Internacional de Novias, algo así. Entonces la verdad es que ella estaba perdiendo espacio para demostrar más fotos, para poner paquetes, para poner servicios. Nosotros le recomendamos, claro que es muy importante generar la confianza de la novia. Aquí es donde podemos poner por qué la novia hay que contratar sus servicios. Por su experiencia, por lo que sea. Pero aquí como esta pestaña la pueden ver sin registrarse, es importante ponerse de una manera muy concisa a la novia. Después aquí, nosotros siempre despedimos un precio mínimo. Tal vez insistimos de más en un precio mínimo. ¿Qué es lo que nosotros queremos buscar? Primero, sabemos que Vodaclick no es una publicidad barata. Yo diría que no es nada barata. Y nosotros necesitamos buscarle generar ese negocio para que ustedes sigan con Vodaclick. Voy a poner el ejemplo de la florería. Una florería, cuando le digo, oye, ¿cuál es tu precio mínimo por persona para vender una boda? Pues un peso. ¿Por qué un peso? Porque quiero venderles un clavel. Quiero que las novedades me llamen por un clavel, 10 claveles, 50 claveles y por todo. Digo, perfecto, muy bien. Pero yo creo que a ti te interesa más que la novia te llame por toda su boda. Es decir, que la novia esté consciente que todo en la boda te cuesta tantos miles de pesos. Entonces, yo le hice la recomendación a la florería de poner 15 mil pesos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que el acceso a empresas, lo que te permite, vamos a ver más adelante, es que puedas identificar. Si una novia pone 15 mil pesos, imagínense la novia, ve todas tus fotos.